Basta, intenta a la desesperada ese ultra, pero se lo lleva Tazakuma. Al final, muchas veces cuando les queda un poquito de barra, ese ataque al tobillo de abajo y se acaba la partida. Y hasta ahí ha llegado, con lo cual tenemos semifinal ahora. Vamos a ver por qué de Deathwolf se lleva el cuarto puesto y ahora Tazakuma y Hell se van a jugar el tercer puesto. Y creo que ninguno de los dos quiere perder. Bueno, pues vamos a ver si volvemos a por los abuelos, a por el chimpsu, a por el kung fu fino o directamente a para el que más bombas tiene. ¿Qué más bombas tiene? No es mala idea tampoco. Yo tengo dos pistolas, 27 bombas y 32 cuchillos. Tú verás con quién te quieres enfrentar. Creo que ahora va a ser un poco lo que hemos visto antes. Quizás un dictator contra Jun. Mira, aquí tenemos a Nacho. Un saludito, Mary Station. Ayer lo dio todo, pero todo, todo. Todo, todo. Sin voz. Pero bueno, Nacho Ortiz, uno de los grandes que ha estado acompañando en estos dos días comentando. De verdad le agradecemos su presencia aquí y compartir con nosotros, micro. Bueno, hoy estamos aquí tú y yo, mano a mano, con esta competición ultra. Street Fighter, Vodafone U, que nos acompaña en el Gamer G. Bueno, os recuerdo, yo soy Jake Kila. Ahí he estado también participando en el torneo. Y tenemos también a... Herminio. Herminio. Un grande que lleva aquí todo el fin de semana comentando los combates. Bueno. Estás ya con Street Fighter y Mortal Kombat hasta arriba, ¿no? Intento poquito a poco. Siempre acompañando a PlayStation 4 en todos sus viajes. Pero con las competiciones, tanto NBA, pero siempre acompañado de buena gente. Oye, estáis vosotros. Ha estado también... Bueno, vamos allá. Luego hablamos de todos los que nos han acompañado, de verdad. Sí, mucha gente que ha pasado por aquí. Porque esto es una semifinal. Pues sí, tenemos aquí lo que se decide el tercer y cuarto puesto. No, perdón. Se decide tercer y un top dos asegurado. Así que vamos a ver. El que pierda se lleva el tercer puesto, que es un móvil Vodafone. Y el que gane se asegura ese stick. Y la posibilidad de llevarse los 500 euros. Así que se están jugando mucho ambos jugadores que han venido desde Barcelona a lleparse uno de estos suculentos premios. Pues atención, porque ese jugador, Jun, está empezando a pasarlo bastante mal. Pues sí. Yo con la gorra no ve bien. La gorra no le deja ver. Un poco postureo la gorra, pero bueno. Tenía buena intención. Le ha llevado a la esquina a Geltt-PM, pero no ha conseguido defenderse bien de ese Psycho Crusher que se ha tirado Geltt-PM. Era una buena opción, tenía ventaja de vida. Y no perdía mucho por hacerlo. Vamos a ver. Geltt-PM que vuelve a confiar en Mr. Bison. Mr. Bison siempre. Es un valor seguro. Esa patada fuerte. Sobre todo en sus manos. Sobre todo en sus manos, sí. Sobre todo en sus manos. No es un personaje que tampoco vaya solo. Hay que saber cuándo tocar la patada fuerte. Pues ahí están repartiendo. Vamos a ver si consigue Mr. Bison arriconar a Jun. No, parece ser que no, que se ha zafado bien. Vamos a ver. Dazakuma. Sí consigue enganchar a Geltt-PM. Cuidadito, le lleva a la esquina. Muchísima ventaja. Ahí es el Sinter. Se tira ese Psycho Crusher X. Completamente safe. Y era así con esa Seasor's Kick. Consigue sentenciar Geltt-PM. 1 a 0. Deberíamos preguntar si es igual al mejor de 5, al que se lleve 3. Sí, sí. Igual, igual. Exactamente igual. Ok, pues 1 a 0 para Mr. Bison. Mr. Bison, Geltt-PM. Vamos a ver si Dazakuma empieza a mostrarnos mejor su juego, sus combos. Y el poder de Dazakuma y Jun, en este caso. Vamos a ver, ahí veis a pantalla completa. Las confirmaciones y la defensa sólida de Geltt-PM. Qué bueno, ahí como empieza a meter presión con esa Seasor's Kick. Patada fuerte, pues si se le ocurre saltar a Jun. Y ahora Tradeo con la patada media. Qué bien le está manteniendo a raya Geltt-PM como una apisonadora. Bueno, pues una victoria más. Y lo va encarrilando poquito a poco. Vamos a ver el comienzo. Otra vez arrollador de Mr. Bison. Bien cubierto ahora ahí. No consigue engancharle con combo Dazakuma. Y ahora sigue con esa presión. Pero le vemos muy sólido a Geltt-PM y completamente acertado con los reversals. Y sabiendo evitar la presión de Jun perfectamente saltando en ciertos momentos. Ahora sí confirmando daño. No vemos muy acertado a Tazakuma con Jun. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo le veo resignado más que nada. Aquí esa... Vamos a ver, vamos a ver. Un poquito de ruido para Tazakuma. Vamos a ver si le animamos. Vamos, Daz, vamos, Daz. Vamos. Se lo está pensando. Vamos a ver si se cambia de personaje. Porque no está muy acertado con el chino, con Jun. Quizás con otro personaje. Con Akuma. Se le da un poquito mejor en su último intento. Es que aunque hiciera un mirror, si no manejas bien todas las modalidades, todos los golpes que tiene el personaje... Estás fastidiado. Si no manejas las herramientas de tu personaje. Y vamos ahora sí, haciendo homenaje a su nombre, Dazakuma. Se pide o selecciona al personaje Akuma. El Sasuino Hadou intentando contrarrestar el Psycho Power de Mr. Bison. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno ahí, esa HK, esa patada fuerte. Media vida ya, que ha conseguido restar el TPM. Se echa para atrás tranquilamente. Bueno, ahí ese 2-hit combo. Y Dazakuma que no está haciendo mucho. No, no le está haciendo. Por darle la vuelta a esto, vamos a ver. Akuma, a pesar de los músculos que se lleva encima puestos, lo tiene complicado. Vamos a ver ahora nuevamente, es Mr. Bison. Qué buena esa patada ahí de antiaéreo de Hell TPM. Empieza la presión con las 6-0 kick. Dazakuma que se echa para atrás. Salta de una forma bastante vendible. Bastante inocente. Y le vemos que no está haciendo mucho por poner remedio a esto. No le están saliendo las cosas. Me temo que hasta aquí va a llegar la cosa. Pues así es, Dazakuma. Ahí está, se saludan. No sabemos si ha tenido algún problema con el stick. No lo sé, pero es que el TPM tampoco parece que baile mucho por llegar a la final, ¿no? Pues no, ahí le tenemos. O está tan concentrado que... Ahora sí, solo le hemos visto sucumbir frente a Odaku. Y ahora seguro volvemos a ver otro combatazo porque ahora ya va a venir la gran final. O está preocupado por el rival que se le viene encima, una de dos. Porque vamos. No sé si Daz nos puede decir que ha pasado. Daz, acércate por aquí, hombre. Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo ha ido. ¿Qué te pasaba? Pues no se ha acostumbrado a los mandos. Y aparte el mando este de 10-Damo no iba bien. No me salían los camis ni el colabado con el Akuma. Y tampoco me salía nada, pero bueno. A veces no me pasa por no traerme mi propio mando. Bueno, pero no te preocupes, estamos... Es un castigo. Estamos felices de que hayas compartido con nosotros la competición. Y luego nos veremos en la entrega de premios porque los 8 os lleváis algo a vuestra casa, ¿vale? Muchas gracias. Venga, vosotros, chicos. Lástima, lástima, Daz, que no se ha traído su stick. Lo veía.